Con la alabanza al nombre de Cristo, iniciamos este encuentro, este momento de reflexión en torno a su palabra, buscando su gloria. Sé que hemos orado, pero nos hace bien aferrarnos al corazón de Jesús y tomar la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una pregunta que todos tenemos que hacernos alguna vez en la vida. ¿Qué hacer ante los golpes duros que nos presenta la vida? ¿Qué es un golpe duro? No es solamente algo que nos duele, sino es algo que nos desubica en el sentido de que no tenemos una respuesta. Algo puede ser doloroso y sin embargo, como ya lo conocemos, como la situación estimamos que está bajo control, no produce excesiva tensión. Pero, ¿qué sucede cuando una persona se encuentra ante una situación particularmente dura y además una situación en la que no sabe cómo responder? Sobre todo es eso lo que más nos cuesta, que no sabemos cómo responder. por ejemplo, frente al hecho de una muerte. Es decir, alguien que amamos, alguien importante, se va de nuestra vida. O una traición. O una enfermedad. Con motivo de esta epidemia a nivel global, muchas personas lo están experimentando. Hace pocos días, hablaba con un amigo que vive en Estados Unidos, un hombre muy cercano a su parroquia. Me contaba con tristeza que el padre que acompaña la comunidad hispana fue contagiado de COVID-19. En menos de tres semanas había fallecido. ¿Todo fue tan rápido? Ese es un golpe duro. Repito, repito, no es solamente el dolor, es el desconcierto. Es el no tener una respuesta. Es sentir que nos faltan fuerzas. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a proponer un camino. En ese camino hay siete puntos o siete pasos. Pero uno de esos pasos, que es muy importante, que es el número tres, a su vez se subdivide en otros, llamémoslos así, otros pasos. Yo voy a anunciar primero los siete pasos grandes y luego ya verán ustedes por qué el número tres es tan importante. A lo largo de este recorrido, veremos en cada paso cómo la fe hace una diferencia. Es decir, que una persona puede seguir estos pasos, incluso si es de otra religión, si tiene otra creencia. Pero vamos a ver que nuestra fe, y en particular nuestra fe viva en Cristo, marca una diferencia. Como es costumbre en esta clase de enseñanzas, me permito sugerirles que ustedes tomen sus apuntes. Entonces, vamos con los siete grandes pasos. El primero se llama evaluación. El segundo, control. Ya vamos a ver después qué clase de evaluación, qué clase de control y así sucesivamente. Entonces, primero evaluación. Segundo, control. Tercero, proceso de duelo. Todo golpe duelo que debemos abordar en nuestra vida, implica un proceso de duelo. La palabra duelo originalmente se refiere a una muerte. Pero vamos a descubrir que también hay que hacer procesos de duelo cuando se trata de otra clase de pérdidas. Evaluación, control, proceso de duelo. En cuarto lugar, y esto va a ser muy frecuente, necesitamos procesos de perdón. Fíjate que lo pongo en plural. Y una de las razones por las que lo pongo en plural, es porque con mucha frecuencia, ante un evento doloroso, no sólo hay que perdonar hacia afuera, sino también perdonar hacia adentro. Hace poco, escuchaba el testimonio de una joven que tuvo un accidente. Ella estaba con su hermano. El hermano murió. Ella sobrevivió. Y hay algo que se llama en psicología, la culpa del sobreviviente. De alguna manera, a ella le cuesta trabajo perdonarse, y óyeme esto, perdonarse por haber quedado viva. Al principio a uno le suena muy extraño ese sentimiento. Uno dice, pero qué culpa tiene ella, fue un accidente. Pero eso existe, la culpa del sobreviviente. Por eso digo que los procesos de perdón son varios. Y a veces uno tiene que perdonarse también a sí mismo. Entonces no se pierda en la lista. Evaluación, control, proceso de duelo, procesos de perdón. Ahí van cuatro. Cinco. El quinto paso se llama aprendizaje. Aprendizaje, que es como empezar a sacar las lecciones. El sexto paso se llama perspectiva. Y el séptimo paso, nuevo comienzo. En cierto sentido, si le quisiéramos dar otro título a esta predicación, la podríamos llamar anatomía de la resiliencia. Seguro, seguro que has oído esa palabra estos días. Resiliencia es esa virtud de fortaleza que permite sobreponerse cuando ha habido un golpe duro. O sea que esta charla también la podemos llamar anatomía de la resiliencia. Resiliencia. Y el subtítulo sería, ¿qué hacer cuando llega un golpe duro en la vida? Entonces ya tenemos los siete pasos. A ver si los podemos repetir. Tenemos evaluación, control, proceso de duelo, procesos de perdón, aprendizaje, perspectiva y nuevo comienzo. Entonces, vayamos avanzando. Primer paso. ¿A qué llamamos evaluación? Vamos a describirlo con una comparación. Pensemos en una persona a la que le gusta mucho el montañismo. Le gusta subir montaña. Bien. Esta persona, en una de esas escaladas, tuvo un accidente. Se cayó. Se rodó. Muchos metros abajo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esa persona cuando queda atendida por allá muchos metros abajo? Por supuesto, estamos hablando del caso de una persona que sobrevive al accidente. No se mató. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esa persona? Tiene que hacer una autoevaluación. Entonces la persona lentamente empieza a ver si puede mover sus piernas, si puede mover sus brazos. Si puede ver, si puede oír. Ese es el ejemplo. Un ejemplo tomado de una situación física. La persona ha tenido un accidente y lo que hace es una autoevaluación. Esa autoevaluación es para saber, tener un primer balance de qué se dañó, qué se perdió. O sea que podemos llamar a esta evaluación, la podemos llamar primer balance. ¿Qué se ganó, qué se perdió? Hay una quiebra. ¿Se perdió todo o qué quedó? Esa autoevaluación es un primer momento de recuperación de autonomía. En esa autoevaluación, la persona creyente siempre, siempre va a tener un elemento adicional. Y ese elemento adicional es este. Si Dios ha permitido esto, por algo será. Algo bueno quiere Dios. Algo bueno quiere Dios con esto. Es decir, acaba de suceder el golpazo, la tragedia, la dificultad. Y ya el creyente sitúa su mirada y dice, algo bueno hay en esto. Dios quiere algo bueno en esto. Y por eso, en esa autoevaluación, es indispensable que esté el elemento, he conservado la fe. No hace mucho, en la Santa Misa, aparecía un texto de San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Pablo, ya estaba condenado a la cárcel, no sabemos si le quedaban días o unas pocas semanas. Condenado a muerte y efectivamente sabemos que fue decapitado. Ese es un golpe muy fuerte, muy, muy fuerte. Condena a muerte. Pero, ¿qué actitud toma Pablo? Él se da cuenta de su situación. Y dice, he combatido el buen combate, he corrido hasta la meta, he conservado la fe. Si te das cuenta como hace la autoevaluación. He conservado la fe. Así como el que se rodó por la montaña, dice, me duele todo, pero puedo respirar, puedo pensar, puedo mover mis brazos o mis piernas. Así también, lo primero que uno rescata como creyente es, aquí está mi fe. Aquí está mi Señor. No estoy solo en esto. Esa es la primera actitud. Todavía no entiendo qué voy a sacar de esto. Todavía no entiendo cómo me voy a reponer. No tengo respuestas. Me faltan todas las respuestas. Pero, aunque me faltan las respuestas, hay cosas que tengo claras. Entonces, hago una evaluación. Miro en el plano físico, en el plano emocional, en el plano afectivo. Y entonces, no puedo dejar de incluir, debo incluir, la fe. Esto yo lo viví en mi familia. Es una historia que he contado varias veces. Uno de los golpes más duros que tuvo mi padre, fue cuando lo despidieron, sin previo aviso. Él era trabajador. Él era funcionario del gobierno. Estaba en una dependencia que se llama en Colombia, la Contraloría General de la República. Y resulta que, despedido. Te vas. Es un golpe duro. Pero, él queda como trastornado. Llama por teléfono a su esposa, a mi madre. Y ellos empiezan a hacer esta evaluación. Pero, la frase, la frase que le dijo mi madre, en ese momento a mi papá, fue el comienzo de todo el proceso de recuperación. Ella, mujer muy creyente, se da cuenta de lo que está sucediendo, gravísimo. Pero, le dice, no te preocupes, de noches más oscuras, nos ha sacado Dios. Hay que proclamar la fe. Y hay que proclamarla pronto. Porque la fe va a ser la lámpara que te va a ayudar en todo el proceso. El que no tiene esa fe, hará también su autoevaluación. Cómo está mi economía, cómo está todo lo demás. Pero, el que tiene fe, tiene que proclamarla pronto. Tengo esta fe. Bendito sea Dios. Lo que dijo Pablo, he conservado la fe. Segundo. El segundo paso, se llama control. ¿A qué llamamos control? Volvamos a la comparación con aquel hombre que tuvo un accidente en la montaña. Se rodó por esa montaña. Y él se da cuenta. Ya hizo una primera evaluación. Se da cuenta que tiene una serie de dolores. Tal vez hubo fractura. Sobre todo, le duele mucho el tobillo de su pierna izquierda, por decir algo. ¿A qué llamamos control? A las primeras decisiones que se toman para evitar daños mayores. Todavía no sé cómo me voy a recuperar de esto. Todavía no lo tengo claro. Pero hay una cosa que sí sé. Y es que me encuentro al borde de un precipicio. Rodé y todavía puedo caer peor y ahí me mato. Entonces, ¿a qué llamamos control? Las primeras decisiones que hay que tomar para evitar daños inmediatos. Por ejemplo, murió una persona. En un accidente murió un primo mío. Hay que tomar decisiones. ¿A quién se le va a decir? ¿A quién no se le debe decir todavía? Se le tendrá que decir seguramente, pero no todavía. Resulta que, por ejemplo, mi tío, el papá de ese primo, es un hombre que ha tenido una cantidad de problemas cardíacos serios. No parece prudente que yo, con la noticia fresca y con toda la conmoción que eso me produce, yo lo llame a mi tío y le diga pues, se le ha muerto un hijo. No. Entonces, hay que tomar decisiones prudentes. Todavía no estamos resolviendo el problema. Simplemente estamos poniendo un límite al daño. Me puedo seguir rodando. Entonces, eso es lo que llamamos control. Que deberíamos llamarlo primer control. Porque todavía no es que uno haya recuperado el control. La situación, la noticia, me produce mucha tristeza. Recuerdo el caso de una señora que vivía en una ciudad diferente a la de la mamita. La mamá murió. Esta señora, madre soltera, tenía tres hijos. No sé si el mayor era hombre o mujer. Eso no viene al caso ahora. Pero, en todo caso, el mayor de los hijos tendría 14, 15 años. Es una situación muy angustiosa. Ha muerto la mamá. Pero, no se puede obrar de una manera loca. Hay que tomar un primer control. Y primer control, ¿qué significa? Yo no puedo dejar tirados a los hijos. Entonces, ¿qué debo hacer en este momento? Para no aumentar el daño. Si ella, como loca, sale en ese momento al terminal de buses o al aeropuerto, porque yo tengo que ir al funeral de mi mamá y deja a sus hijos sin comida y sin cuidado, va a empeorar el daño y lo va a empeorar gravísimamente. Entonces, por eso, después de la fase de evaluación, viene una fase de primer control. ¿Cuáles son las decisiones inmediatas que debo tomar para que no aumente el daño? Dependiendo del tipo de situación que se haya presentado, esa decisión puede ser de tipo económico, puede ser en la salud, puede ser de muchas formas. Pero lo que debe quedar claro es que el propósito de ese segundo paso es impedir que el daño se multiplique. Algo debo hacer para tratar de frenarlo. es una medida de emergencia. Cuando ya he evaluado un poco la situación en la que estoy y ya he tomado un primer control para que no se multiplique el daño, ahora sí viene la tercera etapa. ¿Qué dijimos? Que se subdivide. Ya está bajo control la situación de manera que no va a haber mayor daño, por lo menos daño grave en este momento, no va a haber. Ya está eso controlado. Pero, ahora, ahora viene, podríamos decir, el paso fundamental. Proceso de duelo. Es interesante la palabra proceso. la palabra proceso viene de un verbo en latín que significa dar pasos hacia adelante. Procedere. Dar pasos hacia adelante. De ahí viene proceso. Lo que debemos entender entonces es que el duelo es la manera como el corazón humano asimila algo doloroso en materia grave. El duelo es la manera como tu corazón se reacomoda cuando le ha llegado una noticia triste, dura, mala. Entonces, las primeras etapas de evaluación y de control son únicamente como muros de contención. pero eso no basta. Yo tengo que pensar en asimilar y es ahí donde entra el proceso de duelo. El proceso de duelo según han estudiado muchos tiene cinco etapas típicas. Escríbelas por favor. El proceso de duelo usualmente comienza con negación después viene ira después viene negociación después viene tristeza y finalmente aceptación. Es un proceso. Si hablamos de un proceso quiere decir que de modo usual yo no voy a vivir este proceso en unos instantes ni en unos minutos un proceso de un duelo serio puede llevar semanas meses. En algunos casos el proceso de duelo casi se mide en años. Cuando murió mi mamá ella tenía 78 años de edad y mi papá tenía la misma edad 78. Mi papá vive todavía en este momento vive y comento esto tan personal mis hermanos porque yo creo que por la misma definición es la coyuntura en mi vida en la que he tenido que vivir en la que he tenido que enfrentar lo mismo que mis hermanos y mi papá un duro proceso de duelo. un hermano mío es psicólogo y él comentaba que los estudios que se han hecho sobre viudez en una edad tan avanzada han mostrado que si una persona a esa edad pierde su pareja es sumamente probable que su salud se deteriore tanto que termine muriendo pero si la persona supera un límite dentro de su proceso de duelo un límite de unos no sé cuántos son tres creo que son tres cinco años gracias a Dios mi papá lo superó ya por decirlo con un lenguaje coloquial ya no se muere de eso pero es muy duro entonces miremos un poquito estas etapas del proceso de duelo porque queremos verlas sobre todo por una razón para que entendamos mis amigos para que entendamos que tener un proceso de duelo es algo muy humano y para que no cometamos el error de autocastigarnos con pensamientos como estos yo no debería sentir esto yo no debería pensar así yo tendría que estar mejor yo soy una persona creyente yo tengo a Cristo en mi corazón yo tendría que sentirme mejor ese esfuerzo esa violencia interior por tratar de salir del proceso de duelo a veces incluso con una motivación religiosa lo que produce es más daño hay que tener cuidado con eso entonces el proceso de duelo tiene su propia velocidad pero una vez más verificaremos que la persona que tiene fe lo vive de un modo más ágil de un modo más sano y de un modo más tranquilo la primera etapa en el proceso de duelo es la negación mi mamá estaba hospitalizada desde hacía unas semanas tuvieron que hacerle una operación muy delicada una intervención en su cerebro hasta donde entendemos nunca recuperó la conciencia después de eso así pues ella estaba hospitalizada en una condición grave preocupante sin verdadera esperanza de recuperación por el daño que ya registraba su cerebro mi papá pasaba muchas horas en el hospital junto a ella entre otras cosas es uno de los más hermosos testimonios de amor que yo tengo en mi vida pero llegó mi padre llegó mi padre un día temprano en la mañana llega al hospital llega a la habitación y estaba vacía al parecer mi madre había tenido un grave paro cardiorrespiratorio obviamente la habían sacado de urgencia de la habitación y ese proceso había desembocado en la muerte por supuesto cuando mi papá llega ella no estaba en la habitación y él vive la negación no no esto no puede ser no puede ser no lo puedo creer lo mismo le sucede a otras personas no puede ser pero porque no cuadran porque no dan estas cifras fue que mi amigo se robó la plata mi socio no eso es negación no no puede ser no 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 tiene que haber otra explicación la persona que recibe un diagnóstico de una enfermedad grave me acuerdo el caso de un psiquiatra el mismo psiquiatra y resulta que le hicieron un análisis de su propio cerebro un análisis especializado no sé si era una tomografía si era un electroencefalograma no sé exactamente no tengo ese conocimiento pero le hicieron su examen especializado y salió una cosa terrible el diagnóstico no me lo preguntes no conozco tanto del tema pero pero tenía su problema grave y él cuenta porque él da su testimonio como cuando él ve el resultado de los exámenes su primera reacción fue no será que se confundieron y me dieron los resultados de otra persona te das cuenta negamos negamos no puede ser no puede ser salir de esa negación es difícil en el caso de mi papá le tomó entre minutos y horas hasta darse cuenta de lo que había pasado fíjate que una persona que tiene una fe profunda vive de un modo más tranquilo esta fase recuerdas esa frase que dijo San Pablo todo concurre para el bien de los que Dios ama cuando uno ha repetido muchas veces esa frase uno está más dispuesto realmente a encontrar el paso de Dios y la voluntad de Dios aún en circunstancias adversas de modo que esta fase de negación seguramente la tendremos cuando nos llegan esas situaciones extremas es humano te repito pero aun cuando eso suceda la persona creyente tiene una ventaja la fase de negación es más breve y más tranquila para él algo parecido sucede con la ira eso también sucedió en el caso de la muerte de mamá duró poco pero sucedió cada caso es un caso como decimos en mi país y a veces esa fase de ira se puede prolongar mucho sobre todo cuando se ha cometido una injusticia la ira puede enseguecernos puede llenarnos de una amargura muy grande casi sin límite una vez más la persona creyente va a sentir indignación va a sentir ganas de darle puños al mundo pero la persona creyente tiene tantos elementos a favor piensa en la pasión de cristo piensa en los testimonios de los santos piensa en lo que nos dice la escritura de modo que estas dos primeras fases estas dos primeras fases del duelo la persona que tiene fe las vive de un modo mucho más suave menos traumático las vivirá yo quiero destacar esto nosotros no somos de palo no, no lo somos a nosotros nos duelen las cosas claro que duele y es explicable que uno tenga fase de negación y fase de ira pero lo va a vivir de otra manera todas estas cinco fases pertenecen al tercer paso no te me pierdas siete pasos pero el tercer paso tiene cinco fases estamos entrando en la tercera fase del proceso de duelo otra ventaja de conocer el proceso de duelo es que quizás el dolor más grande no lo tienes tú sino una persona cercana a ti a mí como hijo me dolió mucho por supuesto la muerte de mi mamá pero yo debo decir que objetivamente la tragedia era mucho más grave para mi padre cuando uno conoce estas cosas estos pasos estas fases no solamente está un poquito mejor equipado uno mismo para lo que le pase a uno sino que uno también tiene un poquito más de capacidad para entender a otra persona para acompañarla tal vez hay una amiga tuya muy querida y está viviendo un proceso de duelo debo advertir una vez más proceso de duelo no es solamente que alguien se murió proceso de duelo también es un fracaso una puerta que se cerró una traición en todos esos casos podríamos decir metafóricamente que se da como una muerte algo se murió de hecho esa es una expresión que utilizan algunos jóvenes algo se murió bueno la tercera fase es la negociación esta fase se vive de un modo yo diría un poquito dramático en el caso de las personas que reciben un diagnóstico de enfermedad ¿a qué llamamos negociación? negociación es un intento de nuestra mente un intento un esfuerzo de nuestra mente por lograr algo tal vez entregando algo más el peligro está en que hay personas que sacrifican su fe no sé cómo sea la situación en el salvador pero yo lo he visto en colombia e incluso en otros sitios personas que son muy muy creyentes muy católicas decimos pero esta persona le detectan un cáncer y al principio trata de seguir el camino de la medicina llamémosla común y después intenta algún poquito de medicina llamada alternativa el tiempo no nos da para entrar a analizar lo de la medicina alternativa solamente digo que la medicina alternativa no se puede ni condenar toda en bloque ni tampoco considerar inocente toda en bloque no se la puede ni condenar ni absolver toda en bloque a la medicina alternativa y resulta que la medicina alternativa tampoco me sirvió entonces vienen a veces las tentaciones de salirse ya del ámbito de la fe yo he visto personas católicas acudir a rituales que no son otra cosa sino brujería más o menos disfrazada eso es negociación ese es el intento de la persona de lograr algo como sea pensemos en una historia dramática como puede pasar de tú en el caso de un secuestrado que dice bueno pero si yo les doy esto pero si yo hago esto está tratando de negociar todos podemos pasar por ahí es algo como que no me quiero rendir es normal pero sabes cuál es el peligro que termines negociando tu fe y eso pasa eso pasa recuerdo el caso de una señora separada de su esposo no había en ese momento después si hubo proceso de nulidad y todo pero en ese momento ella estaba casada claramente casada y casada por la iglesia cuando le empieza a golpear la soledad a ella una señora muy católica pues ella empieza a tener amigos amigos varones y en medio de esa amistad con estas personas pues surge una posibilidad de lo que la gente llama rehacer la vida y que hace ella frente a eso frente a esa oportunidad de rehacer la vida es católica no ha iniciado ni siquiera había iniciado proceso de declaración de nulidad de su matrimonio pero ella entra en una especie de negociación extraña en su cabeza la verdad es que pone un poquito de lado el tema de su fe y a vivir noviazgo a esa edad con dos hijos a vivir noviazgo y a vivir noviazgo como como suele vivirse el noviazgo hoy es decir con intimidad con sexo con todo católica de grupo de oración de servicio en la parroquia eso se llama adulterio hay que tener mucho cuidado con la fase de negociación es la fase más peligrosa desde el punto de vista de la integridad moral y de la integridad de la fe ahí es cuando la gente vende lo que sea tratando a lograr algo cuidado el creyente se defiende el creyente dice jesús es mi señor y esa frase que también he repetido varias veces que la aprendí de una religiosa váyame bien o váyame mal con cristo me voy a quedar es decir habrá cosas que yo puedo negociar pero mi fe jamás mi fe jamás mi pertenencia a cristo mi pertenencia a la iglesia está por fuera de toda negociación eso no se no se discute la cuarta frase en el proceso de duelo es la tristeza se nota particularmente cuando ya se consuman los hechos si me robó el amigo ay caramba si me robó si se murió mi esposa si se murió si fue verdad eso le tocó a mi papá por ejemplo si si es un hecho y hay que darse permiso de una cierta tristeza te acuerdas que Jesús lloró hay dos ocasiones en que la biblia nos cuenta que Jesús lloró lloró cuando la muerte de Lázaro hay que darse permiso también Jesús hubiera podido reprimir sus lágrimas hubiera podido pensar bueno pero que dirá esta gente ah el Mesías aquí llorando como así me voy a aguantar reprimir no eso no fue lo que hizo Cristo no hizo un espectáculo pero si lloró hay que darse permiso de llorar hay que permitir algo en tu tristeza no puedes simplemente obligarte no funciona no es que yo debo estar bien yo debo estar bien no 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 funciona no funciona date permiso del llanto de la tristeza necesitas necesitas un consuelo un consejo necesitas ayuda necesitas apoyo necesitas ayuda profesional hay que ser honestos también en eso es normal que tengamos tristeza comenta comenta san bernardo san bernardo de clarabal refiriéndose a nuestra madre dolorosa la virgen dice por supuesto por supuesto que ella sabía que su hijo iba a resucitar pero eso esa noticia esa certeza esa fe no podía economizarle todo el dolor dolor tuvo y mucho por eso la llamamos virgen de los dolores por eso la llamamos madre dolorosa pero es muy distinto sufrir y solo sufrir a sufrir con un horizonte de esperanza y eso es lo que nos da estar con cristo finalmente el proceso de duelo va conduciendo a la aceptación la aceptación parece pura resignación y podría quedarse solo en eso pero si tú estás siguiendo los siete grandes pasos te das cuenta que con la aceptación del hecho triste no termina el camino con la aceptación que sucede con la aceptación con la aceptación culminas el tercer paso y puedes seguir avanzando pasemos entonces al cuarto paso estos últimos pasos son un poco más breves pasemos al cuarto paso el cuarto paso es el que tiene que ver con el perdón uno puede haber vivido su proceso de duelo y sin embargo tener cierto resentimiento cierta amargura o tener una sensación de culpa por eso hay que hacer procesos de perdón la herramienta psicológica principal para los procesos de perdón está en esta frase que la han dicho muchos que han sido familiares de víctimas maltratar más a la otra persona no le devolverá la vida a mi hermano o a mi papá o al que sea yo tengo que distinguir muy bien incluso en esos casos tan dolorosos de secuestros y de muertes yo tengo que distinguir muy bien lo que es buscar la justicia que es algo sano y recto y lo que es en cambio el afán de venganza porque el afán de venganza antes que hacerle daño a otra persona me está destruyendo a mí me está destruyendo a mí entonces el perdón sobre esto hay varias predicaciones que ustedes pueden encontrar en mi canal o que pueden encontrar en otras partes aquí solo lo mencionamos el perdón es un acto de amor hacia ti mismo es un acto de libertad hacia ti con el perdón te estás liberando con el perdón estás soltando con el perdón estás haciendo realidad que no por maltratar al otro voy a mejorar yo esto es muy importante muy muy importante descubrir y tener claro el límite que hay entre buscar justicia cuando hay que buscarla y lo que es buscar venganza o desquite es una cosa diferente la oración que llevo años bastantes años ya predicando para iniciar los procesos de perdón sobre todo cuando se trata de historias realmente graves la oración que estoy recomendando es señor cumple tu voluntad en y ahí se dice el nombre de la persona cumple tu voluntad en yo les tengo varios testimonios pero más que testimonios yo quisiera que ustedes mismos lo experimentaran si acaso tienes alguna historia en tu vida algún dolor en tu vida que no has podido perdonar no te violentes tratando de cambiar el sentimiento a la fuerza eso jamás funciona no te violentes que hay que hacer en cambio lo que hay que hacer en cambio es una oración como esta que he mencionado señor cumple tu voluntad en y ahí dices el nombre de la persona cada vez que dices esa oración es como una gotica que pasa por tu corazón y una gotica para que sirve una para muy poco pero cien gotas ya se dejan ver no mil gotas bueno y ya eso hace volumen en un vaso diez mil gotas ya pasan por tu alma y empiezan a limpiar quiere decir que tengo que decir la oración diez mil veces a veces no son tantas pero si hay que decirlo muchas veces y eso libera en muchos golpes duros uno siente que necesita perdonar porque pues la razón es muy sencilla es que un golpe duro con mucha frecuencia tiene un componente humano hubo alguien que lo causó hubo alguien que hubiera podido evitarlo y tarde o temprano tu corazoncito va a sentir una especie de de rabia hacia esa persona tú lo vas a sentir entonces hay que hacer procesos de perdón la frase preferida para ese proceso de perdón con otras personas afuera es la que les he dicho señor cumple tu voluntad en y eso se dice miles de veces las que sean necesarias y para perdonarse uno mismo la que más me gusta es la del apóstol San Pedro señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero esa frase esa bendita frase porque es una bendición hace un bien inmenso señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero tal vez me equivoqué tal vez hubiera podido hacer algo y no lo hice tal vez he debido darme cuenta y no me di cuenta tal vez fallé tal vez fui cobarde tal vez tengo ignorancia y responsabilidad en esto pero nada de lo que yo haga para autocastigarme va a cambiar las cosas por eso aquella frase señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero pasemos a la quinta fase el quinto paso perdón el quinto paso es el que tiene que ver con el aprendizaje si uno ha hecho bien la tarea evaluación fue lo primero ¿no? primer control proceso de duelo y perdón si has hecho ese trabajo si has seguido ese camino ya en esta etapa ya en este paso ya estás mucho más tranquilo y es el momento de mirar hacia el pasado y decir ¿qué elecciones me deja esto? un amigo mío perdió un poco de dinero por la astucia de un amigo de él lo traicionó y le robó plata pero hizo la cosa con tanta inteligencia que era muy difícil demostrarlo y en la práctica ese dinero se perdió era muy difícil entablar un proceso civil o penal que además hubiera sido largo doloroso y costoso este amigo mío que sufrió esa traición luego fue haciendo más o menos estos pasos que estamos describiendo y entonces llegó al paso del aprendizaje y en el paso del aprendizaje pues él se puso a escribir a escribir ¿qué me enseña esto? ¿qué he sacado de esto? fíjate que con motivo de esta epidemia en la que estamos ya hay gente que lo está haciendo ¿qué nos dejó esta? ¿qué nos está dejando esta epidemia? ¿qué hemos aprendido en esta epidemia? y hay y hay listas a mí ya me han llegado un par de listas por internet hay listas aprendí uno dos tres cuatro gente que dice aprendí que la familia es lo primero aprendí que debo distribuir mejor mi tiempo aprendí que no debo afanarme tanto por cosas que en realidad no valen tanto son aprendizajes uno aprende ya cuando se llega a una fase a un paso digo mejor dejemos la palabra fase para lo del duelo cuando se llega a este paso del aprendizaje ay ya podemos decir que estamos saliendo luego viene perspectiva si el aprendizaje es una mirada hacia el pasado la perspectiva es una mirada hacia el futuro de acuerdo con este aprendizaje que decisiones debo tomar a veces esa perspectiva puede ser dramática ese cambio de perspectiva porque a veces la persona se da cuenta que tiene que tomar serios serios cambios recuerdo el caso que lo reportó la prensa de una señora gran ejecutiva tenía un cargo altísimo un hijo de ella intentó suicidarse estuvo tres semanas en el hospital reponiéndose una intoxicación terrible y durante la mayor parte de esas tres semanas había un miedo latente pero permanente si esa situación dejaría secuelas ese es un golpe muy duro pues esta mujer cambió de perspectiva se dio cuenta que era mucho más importante estar más tiempo con sus hijos no sólo por evitar un suicidio sino porque eso la hacía también más feliz o sea ella cambió su enfoque a este cambio de perspectiva es al que muchas personas llaman ahora reinventarse no me gusta tanto la palabra porque reinventarse es como si uno fuera a partir de cero y uno nunca empieza de nuevo de cero uno al contrario debe empezar de un aprendizaje entonces la sexta fase es una perspectiva nueva y ya llega ese séptimo paso el nuevo comienzo esto puede tardar semanas meses o años incluso pero ese nuevo comienzo es tan valioso ese nuevo comienzo es el que permite sonreír es el que permite decir lo que dice el salmo me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos o lo que dice otro salmo pasamos por fuego y por agua pero nos has dado respiro eso eso es vivir de un modo creyente de un modo bello de un modo fecundo un tiempo duro así lo conceda el señor termino con una breve oración te bendigo te bendigo dios mío te bendigo porque nos permites reunirnos en tu nombre te bendigo porque nos enseñas a cada paso te bendigo porque nos das elementos luces y herramientas para vivir nuestra vida en clave de fe te bendigo señor por el bien que pudieran hacer estas palabras te alabo y te doy gracias por los momentos duros que ha tenido mi vida te bendigo y te doy gracias señor y te pido que esto que me has concedido vivir lo bueno y lo duro sea fuente de sabiduría para mí y me permita tener siempre un corazón compasivo y deseoso de servir a mis hermanos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén